Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a ser buenos lectores. Para eso necesitamos conocer algunas técnicas. Pon atención a las siguientes imágenes. ¡Vamos a leer! Pero antes tenemos que conocer la dirección de la lectura. Para ser un buen lector tenemos que conocer por donde siempre comienzan las lecturas. Para ayudarnos y apoyarnos en esta lámina tenemos dos imágenes. Una a la izquierda con una mano en un círculo verde y otra a la derecha con una mano en un círculo rojo. Nos simbolizan la izquierda verde, derecha rojo. Siempre, siempre todas las lecturas las vamos a comenzar desde el punto verde donde está la izquierda. En este momento el cursor nos está apuntando el puntito verde donde comenzamos la lectura. Es importante también repasar antes lo que vamos a leer en voz baja, bien concentrado y recordando. En este caso, como son colores, podemos recordar antes cuáles son el nombre de cada uno de esos colores. Vamos, hagámoslo juntos, bien lento y juntos. Verde, morado, celeste, rojo, plomo, amarillo. Llegamos al punto rojo que nos indica que finalizó nuestra lectura. Ahora, con el cursor nos va a dar una velocidad distinta, un poco más rápido para que nosotros vayamos agilizando y fluyendo la lectura. Queremos ser buenos lectores, por lo tanto tenemos que practicar. Vamos a ver la velocidad del cursor. Comenzamos en el izquierdo, punto verde, verde, morado, celeste, rojo, plomo, amarillo. Y finalizó nuestra lectura. Muy bien, así nosotros podemos leer. Para reconocer la dirección, vamos a identificar cuál es el primer color de nuestra lectura. ¿Me puedes indicar tú, diciéndome muy fuerte, cuál es el primer color de nuestra lectura? ¿Lo identificaste? Es el que está al lado izquierdo. ¿De qué color es? Muy bien, nuestro primer color es el verde porque está más cerca de la izquierda. ¿Y cuál será el último color que leímos? ¿Lo viste? El último color está a la izquierda. Muy bien, es el amarillo. Siempre vamos a tratar de identificar la izquierda y la derecha. La derecha es donde termina nuestra lectura. Te felicito, quieres ser un buen lector. Sigamos ejercitando. Observemos nuestra siguiente lectura. Fíjate bien qué es. ¿Qué son? ¿Son frutas? ¿Son plantas? ¿Serán útiles escolares? Muy bien, son animales. Vamos a leer animales. Todos los buenos lectores pueden leer diferentes dibujos y signos. En esta ocasión, vamos a leer animales. Recuerda que la mano del círculo verde es la izquierda y la mano del círculo rojo es la derecha. Comencemos del lado izquierdo. ¿Recuerdas lo que tenemos que hacer primero? Primero, vamos a decir en voz baja e identificar qué animales tenemos para que cuando vayamos a leer podamos hacerlo muy bien. Practiquemos. Empecemos del lado izquierdo, verde. Repite. Ratón, chancho, gato, elefante, perro. Terminó nuestro ensayo. Ahora, hablemos más fuerte para que podamos decirlo junto con el cursor y así lograr una fluidez en nuestra lectura. ¿Quieres ser un buen lector? Vamos. Empezamos del lado izquierdo. Comenzamos. Ratón, chancho, gato, elefante, perro. Terminó nuestra lectura. Muy bien. Tú lo puedes hacer solito también. Puedes detener el video y hacerlo nuevamente. Ratón, chancho, gato, elefante y perro. Excelente. Nos vamos a convertir en muy buenos lectores. Pero necesitamos identificar cuál fue el primer animal de nuestra lectura. ¿Me puedes decir cuál es el primer animal de la lectura? ¿Cuál? ¿Cuál? Muy bien. El ratón fue el primer animal que pudimos leer. ¿Cuál fue el último animal de la lectura? El perro fue el último animal de nuestra lectura. Felicitaciones. Estás haciendo un excelente trabajo. Tenemos que ejercitarnos. Y esta vez nos van a tocar... ¿Qué serán estos elementos? ¿Son animales? ¿Son colores? ¿Son formas? Son frutas. En esta ocasión vamos a leer frutas. Muy bien. ¿Te acuerdas qué es lo importante para comenzar a leer? Saber la dirección, por supuesto. Izquierda, verde. Rojo, derecho. Comenzamos siempre por el lado izquierdo, donde está el cursor, en el color verde. Pero antes, ¿qué tenemos que hacer? Repasar en voz baja los elementos para que luego no nos equivoquemos. Hagámoslo. Bien bajito. Piña, manzana, plátano, pera, uva. Muy bien. Repasamos toda nuestra fruta. Ahora que ya reconocemos cuáles son y cuáles son sus nombres, podemos hacer una lectura más fluida. Comencemos y sigamos la velocidad del cursor. Lado izquierdo. Piña. Manzana. Plátano. Pera. Uva. ¡Estupendo! Muy bien. Excelente lectura. Ahora vamos a reconocer cuál fue la primera fruta que leímos. ¿Recuerdas cuál es la primera fruta que leímos? Muy bien. Piña es la primera fruta que leímos juntos. Y ahora, ¿cuál habrá sido la última fruta que leímos? Muy bien. Uva fue la última fruta que leímos. Estás haciendo un excelente trabajo. Te felicito por ser un buen lector. Vamos a continuar con la lectura. Vamos a continuar con la lectura. Ahora vamos a hacer una lectura nueva con más elementos. ¿Qué observas? No son plantas, no son animales, no son frutas, tampoco son colores. Al parecer, son personas, ¿cierto? Creo que son una familia. El cursor está abajo. ¿Cuál será la izquierda y cuál será la derecha para comenzar? ¿Te acuerdas los colores que indican las manos? Izquierda es el color verde. A ver, derecha es el color rojo. Muy bien. El cursor debería comenzar por el lado izquierdo. Pero antes de la lectura, tenemos que repasar las imágenes para hacer después una lectura fluida. Hagámoslo para hacer un buen lector. Comencemos con una voz bajita a nombrar cada uno de los elementos desde el lado izquierdo. Si ese caballero es de la familia, podría ser un papá, abuela, niña, abuelo, bebé, niño, mamá. Repasémoslo de nuevo para que no nos equivoquemos. Lado izquierdo, mano verde. Papá. Abuela. Niña. Abuelo. Bebé. Niño. Mamá. Muy bien. Ahora que conocemos cuáles son las imágenes, veamos la velocidad que nos entrega el cursor. Comenzamos desde el lado izquierdo. Mano de color verde. Muy bien. Papá. Papá. Abuela. Niña. Abuelo. Bebé. 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 Niño. Mamá. Y terminamos nuestra lectura. Podemos hacerlo de nuevo si colocas el video nuevamente y así poder ser un buen lector. Debemos practicar mucho. ¿Cuál es el lado izquierdo? ¿Cuál es el lado izquierdo? La mano que indica el color verde. Entonces, ¿cuál fue el primer elemento que leímos? El papá. Muy bien. ¿Y cuál fue el último elemento que leímos? La mamá. Fue el último elemento que nos tocó leer. Estás haciendo un excelente trabajo. ¡Felicitaciones! Estás practicando para ser un buen lector. Todos esos aplausos son para ti porque hiciste un excelente trabajo. Llegamos al final de nuestra tarea. Vamos a hacernos las preguntas para recordar lo que hicimos. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Aprendimos algunas técnicas para comenzar a ser buenos lectores. ¿Qué debemos identificar antes de leer? ¿Recuerdas que debemos identificar? La izquierda y la derecha. Siempre vamos a comenzar en un punto verde y a terminar en un punto rojo. Verde izquierda, derecha roja. ¿Qué podemos leer? Podemos leer muchas cosas. Todo lo que nuestros ojos puedan observar. Por ejemplo, colores, formas, frutas, animales. Todo lo que hicimos el día de hoy y muchas cosas más. Te felicito. Has hecho un excelente trabajo. Te ganaste la medalla del día de hoy de el inicio de un buen lector. Cuídate mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir leyendo.